lo que vamos a ver en esta ocasión son las diferentes formas en que nosotros podemos analizar los datos en este caso un diseño completamente aleatorizado cuáles son todos esos posibles problemas que podemos tener al realizar un análisis estadístico y todo esto se realiza en el programa de infostar entonces para poder usar este programa correctamente y de una manera fluida en primer lugar yo tengo aquí abajo esto corresponde a los datos que son tomados en un tablet en función del orden de los tratamientos que se dan ahí en el experimento como tal que luego se ordenan en esta sección de acá ya entonces si yo quiero tomar los datos del 5 de abril tomó estos datos los copio y en un excel como éste yo los pego le doy a número y ahí los tengo entonces qué es lo que pasa este si las pruebas de los supuestos dan acertada solamente usamos estos datos pero si las pruebas de los supuestos no dan de una manera aceptada entonces vamos a tener que usar estos datos transformados y si estos datos transformados no funcionan entonces hay que usar una prueba no paramétrica entonces en primer lugar esto se tiene que guardar en un formato antiguo de excel archivo guardar como más opciones escritorio y donde dice libro de excel nosotros nos vamos a libro de excel 97-2003 aceptar estamos en el programa del infostar y ese documento que pasamos en limpio lo arrastramos acá y esta tendría a ser el nombre de esa hoja de cálculo le damos a aceptar ahí tenemos los datos que es lo que se hace en primer lugar nosotros nos vamos a estadísticas análisis de la varianza acá tratamiento y aquí respuesta y ahí le damos a aceptar y hacemos solamente esto para sacar los residuos y los absolutos ahora tenemos que irnos a estadísticas inferencia basada en una muestra prueba de normalidad sapiro wilks y aquí vamos a colocar esta opción residuo respuesta aceptar y aquí me da un p valor mayor a 0,05 lo cual quiere decir que esta prueba está bien ahora nos vamos a una segunda etapa en donde tenemos que hacer análisis de la varianza acá abajo vamos a colocar los tratamientos y aquí arriba vamos a colocar los residuos pero absolutos entonces ahí le damos a aceptar y a aceptar y el p valor es nuevamente superior lo cual que quiere decir eso de que nosotros podemos usar estos datos sin la necesidad de estarlos transformando entonces para eso nos vamos a estadísticas análisis de la varianza colocamos la respuesta tratamiento aceptar y en las comparaciones seleccionamos en este caso la de tuque al 0,05 y le damos a aceptar entonces aquí vemos que en los tratamientos no hubo ninguna en este caso no hubo ninguna diferencia ahora en el caso de que no hayan dado los supuestos cualquiera de los dos o los dos nosotros tenemos que usar la transformación aquí ya tenemos avanzada una parte entonces ya tenemos los datos transformados no tenemos que transformarlo acá entonces nosotros nos vamos a la parte de estadísticas análisis de la varianza y nos vamos a la sección que dice en vez de respuesta vamos a colocar raíz vamos a quitar la respuesta y vamos a repetir todos los mismos procedimientos residuos absolutos para ver si la transformación hace que los datos cumplan los supuestos de la andea esos datos transformados entonces aquí nosotros nos vamos a inferencia basada en una muestra prueba de normalidad aquí quitamos la raíz y colocamos residuo raíz y aceptar se acepta en mayor a 0,05 y ahora nos vamos a ver la prueba de homocereasticidad quitamos esto, el tratamiento lo colocamos acá abajo y la R absoluto de raíz lo colocamos acá arriba, aceptar y aceptar aquí también se acepta por lo cual podemos usar los datos para poder realizar podemos usar los datos transformados para poder usarlos para la prueba de comparación y le damos aquí a aceptar ojo que estas medias solamente corresponden a los datos transformados por lo que nosotros lo único que extraemos de todo esto son estas letras ahora, posteriormente a extraer las letras nosotros tenemos que sacar los promedios para analizar la varianza pero con los datos no transformados que vendría a ser esto de acá por lo tanto lo que se recomienda de volver a hacer pero, el procedimiento pero con los datos no transformados para poder extraer las medias que corresponden ahora, si los datos no transformados no resultan y la raíz no resulta entonces tenemos que hacer una prueba no paramétrica que en este caso es la llamada de Cruz Carr-Wallis entonces nosotros nos vamos a estadísticas en estadísticas nos vamos a la sección de análisis de varianzas no paramétricas y seleccionamos Cruz Carr-Wallis aquí, en este caso yo lo que recomiendo es colocar los datos no transformados es decir, los valores como tal, originales y le damos a tratamiento de la parte de acá abajo le damos a aceptar y en esta sección de acá nosotros le damos a comparaciones de aparece y le damos a aceptar en este caso también quiero señalar de que no hay que considerar estas medidas acá sino que hay que volver a realizar el mismo procedimiento anterior con los datos no transformados para poder sacar los promedios que correspondan entonces, este P valor es mayor a 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis en este caso de que hay alguna diferencia entre los tratamientos que ustedes ven aquí ahora, ¿qué es lo que es más importante de todos estos resultados que uno tenga acá? lo más importante es el, en este caso, el P valor del tratamiento uno tiene que colocar el P valor la F de ficha tiene que extraer las medias no transformadas y las letras y si se hizo alguna transformación o no si se hizo una transformación indicar si fue la de raíz si se hizo la transformación de raíz con el andeva común y corriente entonces, indicar eso también entonces, acá por ejemplo, se coloca el promedio acá se colocan las letras ordenadas los promedios ordenados y acá nosotros colocamos ¿qué tipo de prueba fue? tuque con transformación o sin transformación sin transformación ¿cuál es el P valor? 0.03 y ¿cuál es la F de ficha? 2.3 eso es lo que uno necesita para poder después ir comparando y haciendo otras tablas respectivas para comparar entre días entre otras cosas